Con la presencia del gobernador de Santander como presidente del Consejo Directivo y de la Asamblea, miembros del Consejo, director general de la CAS y los alcaldes o sus representantes de los 74 municipios de la jurisdicción, se llevó a cabo la Asamblea Anual Corporativa, que tuvo por objeto rendir un informe sobre la gestión 2017 y la elección de los nuevos burgomaestres que tendrán asiento en el Consejo Directivo por el periodo de un año. Alcaldes de los municipios de Curití, Mario Galvis, Atos, Ricaurte, Quintero Landines, Bolívar, Adriano Jerez Quiroga y San José de Miranda, Belmer Gerardo Roa Rodríguez fueron los designados. Creo que es un balance positivo en materia contable y adicional la elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo como es en cabeza del señor alcalde de Curití, el alcalde de San José de Miranda, el alcalde de Bolívar y obviamente la confianza que se tiene aquí en el señor alcalde de El Ato. La Asamblea ha decidido por unanimidad con esta plancha hacer esta nueva elección y el balance que ha presentado el señor director de la corporación, un balance positivo y los retos que se tienen como el cumplimiento de metas para esta vigencia 2018. Para beneficio de todos los municipios, los 74 municipios que componen esta corporación, agradecerle al señor gobernador todos los espacios que nos ha brindado a todos los alcaldes a beneficio del medio ambiente de todas las localidades. Vamos a trabajar en pro del medio ambiente para desarrollar proyectos fundamentales que beneficien a todas las comunidades de los 74 municipios y es importante resaltar que sobre la tarea que hemos venido desarrollando como alcalde del municipio de Curití, los logros obtenidos pero también fundamentando una posible ayuda enmarcada sobre que se realicen todos los proyectos que tienen todos los alcaldes de estos municipios.